Una labor social y solidaria desde la que también ponen su mecanismo en marcha en el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Córdoba. El CTTC recuerda que las donaciones de sangre tienen que seguir produciéndose para el correcto funcionamiento de las distintas actividades asistenciales y administración de tratamientos en los hospitales de la provincia. Pueden donar personas sanas que tengan entre 18 y 65 años, que pesen más de 50 kilos y deben llevar consigo el DNI u otro documento de identificación. Se recomienda además no acudir a donar sangre si se tiene fiebre o afecciones respiratorias en los últimos 14 días. Además, si se está en cuarentena con una persona enferma o si se ha viajado a alguna zona de riesgo en el último mes o en zonas españolas de alta transmisión comunitaria en los últimos 14 días.